Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y es un nuevo Squad Builder, esta vez es de la Serie A. Aquí tenemos como entrenador al señor Montella, que bueno, es el entrenador que tenía italiano y de la Serie A. Y aquí tenemos a los suplentes que tenemos por aquí, a Pepe, Robinho, que este año es DC, le han bajado el ritmo, le han quitado uno de filigranas. Juan Jesús, un central bastante, bastante chetado, está bastante bien este hombre, la verdad que es muy bueno, el año pasado era de plata y bueno, pues este año es de oro y la verdad que va muy bien. Palacio, Sau, que el año pasado me parece que era extremo derecho, Sau, que el año pasado creo que era de plata, Kaka, que estaba en el Madrid el año pasado, ya que hablamos del año pasado, otro ex del Real Madrid y otro ex del Real Madrid y de Rossi, que bueno, de los suplentes es el único que he probado y la verdad que va bastante bien. Pero como podéis ver ahora, pues he cambiado la formación, que utilizo la 4-4-2, pues porque me la recomendó Cacho01, un gran youtuber y un gran amigo y la verdad que va muy bien, sobre todo con esta plantilla. Y bueno, vamos a lo interesante, vamos a buscar aquí al portero, que no podría ser otro que Gianluigi Buffon. La verdad no sé qué precio están los jugadores, porque todos me han salido en sobres, creo, todos. No sé si todos, pero casi todos. Y bueno, Gianluigi Buffon, este año me gusta bastante más que el año pasado. Este sí que sé que está a unas 10.000 monedas. La verdad que va bastante bien. No sé si Handanovic o Marqueti serán mejores, pero bueno, yo tengo a Buffon, que me gusta bastante y la verdad que va bastante bien. Vamos al lateral derecho, que no podía ser otro que Abate. Abate, que este año no es tan bueno como el año pasado, sinceramente. Tiene ese 93 de ritmo que no se lo veo yo por ningún lado, pero bueno, va bastante bien. Va bien, es un jugador bastante buenecillo, se puede decir. No es el del año pasado, ni mucho menos, pero bueno, es buenecillo. Y ahí tenemos a Abate de lateral derecho. Vamos al centro de la defensa, que por aquí tenemos a Martín Cáceres. La verdad que me gusta mucho. Es muy bueno. No he jugado cuatro partidos con él, la verdad que he jugado más. Lo que pasa es que lo cambié por el que compré por este, que me salió en un sobre. Y bueno, pues la verdad que muy bueno con ese 81 de ritmo, 81 de defensa. Tiene el cabezazo, no es gran cosa. Tiene 78, pero la verdad que funciona muy bien de cabeza. Es fuerte, es corpulento, es muy bueno. Me gusta mucho este año. Martín Cáceres, la verdad, centralazo. Por cierto, jugó en el Barça. Poco tiempo duró, pero bueno, podía estar ahora y sería un gran central para el Barça. Pero bueno, no lo está. Bueno, Ogbona, el chetado por excelencia el año pasado. La verdad que le tenía un odio terrenal el año pasado. Era mortal lo que odiaba este jugador. Y este año pues no es tan bueno. No es tan bueno, es oro único. Está en la Juve, antes estaba en el Torino. Y bueno, le han bajado el ritmo, que creo que el año pasado era 80. Pero bueno, 77 está muy bien, 82 de defensa, 79 de cabezazo. La verdad que no son grandes cabeceadores los centrales, pero van muy bien. También he jugado más de 9 partidos. Tenía otro Ogbona, no sé qué pasó, pero hice algo raro. Y bueno, la verdad que otro central muy, muy bueno, Ogbona. Y bueno, vamos a por el lateral izquierdo. La verdad, una difícil elección en la Serie A. Tenemos a Constant, es el único jugador creo que he comprado. 2.100 monedas, la verdad está un poco monopolizado. Y bueno, la verdad que me gusta muchísimo. He jugado 9 partidos con él, ya que antes tenía otra formación. Creo que usaba la 3-5-2. Probé también la 4-3-3-4. La verdad que me he quedado con esta, porque es la que más me gusta. Y bueno, Constant es un lateral izquierdo muy bueno. Es 83 de ritmo engaña bastante, porque corre mucho. Y su defensa y su cabezazo, la verdad que, bueno, el cabezazo tampoco se puede ver mucho en un lateral. Pero el 77 de defensa yo creo que debería de ser más, porque va muy, muy bien. Es un lateral muy completo y la verdad que me gusta mucho. Nos vamos al medio derecho. Que no podía ser otro que vi a Briani, chetado por excelencia. La verdad me está defraudando su velocidad, porque no es ese 96 de ritmo, que ya sé que son varias cosas lo del 96 de ritmo. Pero bueno, tiene una aceleración increíble y hay veces que te salta y salta como una bomba. Es ¡bum! y sale corriendo y es muy, muy bueno. Y aparte tiene 83 de regate, que eso se nota bastante como aguanta el balón. Y va bastante bien, sobre todo para centrar. Va bastante bien, ya veis que tiene 5 asistencias. Se ha metido 3 goles, la verdad que muy bueno, muy buen medio derecho. Funciona mejor de extremo derecho o de SDD, pero bueno, tiene una zurda bastante mala. No sé, bueno, tiene 3 de pierna mala, pero la verdad que como si tuviera una. Vamos a los MCs que tenemos por aquí. Arturo Vidal, es el nuevo Kevin Prince, es el nuevo Boateng del año pasado. Yo lo comparo con Boateng del año pasado. Es muy bueno, no puede faltar en ningún equipo de la serie A Vidal. Es bueno ahora en el juego y es bueno en la vida real. 79 de ritmo, que no está nada mal. 82 de regate, espectacular el regate de este hombre. Tiene 3 de filigranas, pero bueno, la aguanta muy bien. Y si haces izquierda o derecha, pues lo hace muy bien. Esto de darle así con el joystick, pim pam. 82 de defensa, es bastante defensivo. Tiene ataque y defensa alto. 82 de pase, que la pasa muy bien. La verdad que es muy completo. Y con ese 77 de tiro, pues le pega bastante bien. Y lo único que falla, pues es un poquito el cabezazo. Pero bueno, tampoco es tan necesario para un MC. Podría servir de MCD perfectamente, pero bueno, en esta formación va de MC. Y en lo que hay. Y vamos allá con el otro MC, que es Toti. Toti If. La verdad, me sorprendió este jugador. Ya veis, 5 de pierna mala, 89 de tiro. O sea, no se puede pedir más. Da igual con la que chutes, que le pega muy bien. Solo he metido dos goles, pero bueno, la verdad, me encanta Toti como juega. Y su 90 de pase, pues se nota. 86 de regate. Y bueno, ya que me salió en un sobre, pues me hacía ilusión tener a un mítico de la serie A, que es Toti. Este año ha salido de MI. Y poco aprovechable. Es como el año pasado con Iniesta, pero al salir el IF en MC, y tuve la suerte de que me salió en un sobre. Pues es muy bueno. Es muy bueno este jugador. Y bueno, ese 53 de ritmo no es tan poco lo que corre. Ni mucho menos. Lo probé, dije, a ver, vamos a darle una oportunidad. Y la verdad que corre bastante. Es muy bueno. Me gusta mucho. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos al MI, que este sí que no podía ser otro que el señor Stefan El-Sharaoui. Que el problema que tiene es sus tres de filigranas. Ha ido bajando progresivamente. De 5, 4, 3. Al año que viene tendrá 2. Y al otro año, pues ya no saldrá en el juego porque no sabrá ni coger el balón, digo yo. Pero bueno, le han subido el ritmo. Tiene 87 de ritmo, que creo que el año pasado tenía menos. 82 o por ahí. 85 de regate. 80 de tiro. Tiene un tiro increíble. Su tiro de calidad es muy bestia. Es muy bestia. Yo creo que los 5 goles que he marcado con él son de calidad. Porque la verdad que le pega muy bien. Y bueno, pues poquito cabezazo. Un buen pase. Decente, vaya. Y bueno, 50 de defensa, que tampoco es muy importante. El problema es que tiene el índice de trabajo alto en defensa. Y sube y baja mucho. Tiene ataque alto y defensa alto. Y se cansa bastante. Pero bueno, la verdad me gusta mucho. Y lo hace muy bien el Shearawi. Y vamos a los delanteros. Por aquí tenemos a Dinatale. Antonio Dinatale. La verdad, este año pues no es el Dinatale del año pasado. Se parece más al IF del año pasado. Oferta de cambio, me lo pasó la loca. Es el IF del año pasado, más o menos. Que era bastante paquetorro. Lo probé y no me gustó el IF de Dinatale el año pasado. Pues este año, este Dinatale, pues le falta un poco. 86 de ritmo. Sus stats son increíbles. 86 de ritmo. 87 de regate. 86 de tiro. Y 80 de pase, que es lo más importante. Cabezazo. 60, porque mido unos 70. Pero bueno, remata bien de cabeza. Todo hay que decirlo. Remata bien de cabeza. Tiene índice de trabajo, ataque alto y defensa bajo. Pues es lo perfecto para un delantero centro. Y bueno, ha metido 6 goles, pero ha dado 9 asistencias. Que se nota bastante. Y es muy bueno. No lo recomiendo comprar. Es bueno, pero no lo recomiendo comprar por lo que está. Creo que está por unas 25.000 monedas. Por ese precio te compras a Muriel. Y la verdad que funciona perfecto. Ya veis, Muriel. 10 partidos. 9 goles. ¿Qué más puedo pedir? Dos asistencias. Pues para ser yo está súper bien. Porque es un chetao. Muriel. Sinceramente es un chetao. Este y Barbo hacen la pareja perfecta. Pero bueno, ya que tenía a Dinatale. Pues me gustaba tenerlo a Dinatale. Y bueno, ya veis. 4 de pierna mala. 4 de filigranas. 89 de ritmo. 86 de regate. 78 de tiro. Que tiene un tiro muy bueno. 65 de pase. Ataque normal. Ese es el problema. Y defensa bajo. Que eso está bien. Pero bueno, ataca pues... Lo de ataque normal pues es relativo. Porque está bastante arriba siempre. Y la verdad que es muy buen jugador. Y bueno chicos. Pues esta es la plantilla de la Serie A que tengo este año. No sé si la venderé. Esta sí que no lo sé si la venderé. Lo mismo que dije con... Con la Bundesliga que no la voy a vender nunca. Que esa está clarísimo que no la vendo. La Serie A no sé si la venderé. Porque la verdad... No me dan ganas de utilizarla. No es como la Bundesliga. Que dices la cojo y me encanta. Y bueno pues os voy a decir el precio que está en Food Hit. Más o menos. En Food Hit o Food Head o Food Cabeza. O como le quieran decir. Está el precio en Playstation 3 149.350 monedas. En Xbox 133.700. Y en PC 334.460. La verdad que es una barbaridad. Es una barbaridad ese precio. Y bueno. Toti Yif. Pues estoy mirando el subprecio. Y ronda las 78.000 monedas. Que no está nada mal. Para haberme salido en un sobre. Y bueno pues hasta aquí la plantilla. Ahora os dejo con unos goles. Y como siempre os digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias. 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 Gracias.